Como siempre, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. El objetivo de esta presentación va a ser una serie que vamos a titular malas y buenas prácticas en ingeniería de sistemas de puesta a tierra, protección contra descargas atmosféricas en general y supresores de sobretensión. El objetivo básico es, a partir de los criterios que ustedes nos hagan llegar con comentarios a esta primera presentación, compartirles las buenas costumbres en el desarrollo de los proyectos, de las instalaciones, e inclusive de lo que concierne a las especificaciones de los proyectos. Vamos a comenzar el primer capítulo con una temática que, si bien es conocida, es a veces mal interpretada o manejada, que es la corrosión de las tomas de tierras. O sea, ¿qué materiales utilizar en los sistemas de puesta a tierra? Todo va a estar en función del marco normativo, tanto nacional como internacional. Y posteriormente, cada semana, iremos tratando temas que ustedes nos hagan llegar que sean del interés en los sistemas de protección integral. Tenemos pensado uso de la estructura como parte de elementos bajantes, las características de qué materiales pueden utilizarse en sistemas de tierra, cuáles en pararrayos, y de forma integral la protección. Pasaremos también a las temáticas de cómo instalar un supresor, qué distancia debe tenerse, etc. Entonces, la invitación queda, por favor, háganos llegar todas las inquietudes de temáticas que querramos, que quieran que nosotros tratemos, y este será el primer capítulo. Muchas gracias. Bien, como parte de este primer capítulo, tendríamos la corrosión de tomas de tierra. En esta primera diapositiva se muestran diferentes imágenes de tomas de tierra en estado de corrosión. Hay quien piensa que el electrodo de acero cobrizado no se corroe. Recuerden que el electrodo de acero cobrizado no es más que un núcleo de acero recubierto en una capa de 24,5 micras de cobre, que dependiendo, en primer lugar, de la forma en que se instale, o sea, si en el proceso de instalación se daña ese recubrimiento, tal cual, de la capa esta de 24,5 micras, entonces, el acero del núcleo de la varilla o el electrodo queda expuesto al terreno, y dependiendo del nivel de salinidad de los minerales o la composición del terreno, es que puede comenzar el fenómeno de la corrosión. De igual forma, el uso de materiales que no congenien, desde el punto de vista de la tabla periódica, y que estar en contacto generen par galvánico, también provocan un proceso de corrosión, sin dudas, inclusive, hasta su influencia, si no se considera de forma adecuada, la unión con el acero estructural. O sea, el acero estructural se puede utilizar como electrodo adicional o electrodo complementario, pero cuando se hace esa unión, también debe observarse de estar uniendo acero con acero, o formas de conexión a partir de terminales bimetálicas. Entonces, como primer aspecto, debemos ver que en la corrosión de los tomas de tierra, los metales en contacto directo con el suelo o el agua, que es el electrolito, pueden estar sometidos a la corrosión por causas de corrientes parásitas, suelos corrosivos y formación de celdas voltaicas. Es importante que la formación de celdas, indudablemente, generan esta situación de corrosión. No es posible proteger a los electrodos de puesta a tierra, aislándolos completamente, pues invalidan el efecto de los electrodos de puesta a tierra. Es decir, he visto quienes, por el tema de que en el terreno es muy corrosivo, encierran en un tubo el electrodo. Indudablemente, con eso, inhabilitan o perjudican totalmente el elemento de puesta a tierra, porque ya estaría el electrodo sin hacer contacto con el terreno. Ahora, la corrosión es la reacción de un material metálico con su entorno, que conlleva el deterioro de las propiedades de dicho material y o en torno general. Por lo cual, la reacción es de carácter electroquímico. Eso es importante, la definición. Segundo, que corrosión electroquímica es la corrosión durante la cual ocurren procesos electroquímicos que se producen en presencia de un electrolito. Por eso, en los terrenos que son pantanosos o con alto contenido en agua, la corrosión es un elemento que se acelera producto de la presencia de este electrolito. Y el electrolito es medio corrosivo, conductor de iones, por ejemplo, el suelo, agua, sales fundidas y etc. En esta diapositiva, resumimos los tres principales elementos que conforman la corrosión de los gastomas de tierra. Ahora bien, aspectos básicos en la corrosión. La condición de formación de las celdas de corrosión es presencia de ánodos y cátodos del metal conectados. Ejemplo, cobre con acero. Eso es fuente que acelera la corrosión. Son electrolitos que encierran el circuito conductivo. Si está en un sistema de puesta a tierra, terreno con humedad, por lo tanto, también es parte de él. Y la definición de los ánodos y cátodos se forman a partir de los materiales, que pueden ser diferentes metales o condiciones de superficie de un metal, corrosión por contacto, que puede ser al cambio de medio. Por ejemplo, en muchas soluciones o las soluciones que damos en nuestro departamento de ingeniería, soluciones integrales, siempre que utilizamos la solera de galvanizado, embebida en el concreto, en el momento de salir de esa solera que conforma la puesta a tierra al exterior, o sea, del concreto al aire, lo sacamos con un material que sea acero inoxidable, porque en ese cambio de medio es donde se produce la oxidación. Diferentes materiales estructurales, corrosión intercristalina, está sensible al calor, por lo que la corrosión de este tipo es un subproducto de un tratamiento térmico como la soldadura, o metales tratados en caliente. Cuando se hace una soldadura, la mayoría de las veces usted elimina el recubrimiento del elemento que está protegiendo la corrosión y, por lo tanto, tendría que aplicar posteriormente un material anticorrosivo para no generar en ese punto de la soldadura un elemento de corrosión. Y, por último, los electrolitos, diferentes concentraciones, por ejemplo, salinidad, ventilación, etc., pueden acelerar el proceso de la corrosión en grado zoom. Ahora, entonces, ¿esas celdas qué provocan? Bien, cada metal generará un potencial y, en existencia de una conexión conductora metálica entre ánodo y cátodo, dicha diferencia de potencial produce una corriente continua en el electrolito que pasa de ánodo y se introduce en el electrolito disolviendo el metal antes de reingresar al cátodo. Este es uno de los temas que se utiliza muchísimo en la protección, que será uno de los temas que, si ustedes así lo valoran, lo tocaremos, que es cuando se quiere proteger con un ánodo de sacrificio. Este es uno de los temas que se utiliza muchísimo en la transmisión o entrega de combustible en ductos que pueden estar enterrados o en la superficie. Y las recomendaciones prácticas que hacemos en el tema de las malas y buenas costumbres es el acero galvanizado por inmersión en caliente es adecuado para empotrar en hormigón o concreto y pueden conectarse a las estructuras o armaduras metálicas. Bien, vamos a ver, cuando lleguemos a este tema en el curso de puesta a tierra, cómo lo garantizamos. Acero con recubrimiento en cobre, para material de recubrimiento aplica lo mismo que para el cobre, más por lo fino del recubrimiento, un daño a este implica un riesgo en la corrosión al núcleo de acero. Bueno, trataremos también cómo se debe instalar de forma correcta una varilla a la hora de insertarla en el terreno. Cobre desnudo es muy resistente debido a su composición en la tabla de los metales. Posee una protección catódica adicional a costa de otros metales. Suelos muy salinos y húmedos sí lo afectan. Sin duda, el cobre en suelos que tengan alto nivel de sal, de sales, sí se afecta y se puede observar cuando levanta un registro en zonas de este tipo cómo se encuentra el deterioro del cobre. Y por último, el acero inoxidable son inertes y resistentes a la corrosión, una solución para todo tipo de suelo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, serán uno de los elementos que trataremos en cada capítulo de esta serie. Nuevamente, muchas gracias y esperamos sus criterios sobre qué temáticas o qué aspectos en específico del uso en las instalaciones y proyectos podemos tratar para compartir con ustedes. Gracias por su atención. Puede contactarnos por las vías que aparecen en pantalla. Brindamos los siguientes servicios, levantamientos, estudio de resistividad y medición del sistema de puesta a tierra, proyectos integrales y suministro de material. Así como los cursos en los siguientes temas, para rayos, sistema de puesta a tierra, supresores, ofreciendo certificados DC-3 con valor curricular. Y continuamos en este su canal de conocimientos. Muchas gracias. 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 Gracias.